Un cornear regalada. Gol. ¡GOLA! ¡HUJOPUNTA! ¡SÍ! ¡GOL! ¡GOL! Perdón, pues. No esperaba que llegara un gol tanto de frenar. Ah, un gol de Marés. Un jugadorazo. No, no cacho de donde es. No, no sé de dónde se va. De dónde se va el semacito. Pero creo que es de medio ambiente. Ni de Europa. O si será europeo. Qué buen cabezazo. Oye, eso es el pendejo. Excelente. Vamos, vamos. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡GOL! ¡HIJOPUNTA! ¡GOL! 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 ¡Sí! ¡GOL! ¡Qué buen pase! ¡Pasesazo! A las espadas de las centrales. O sea, un golazo así. ¡Qué bien Sterling! ¡Negro maldito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hecho! Todos los jugadores! ¡Bien! La contención fue buena ahí. No lo dejaste de... No se dejó quitar. ¡Qué lindo, bro! vamos señores que con este el City es campeón de Champions hola 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 gente como están un saludo sean bienvenidos a un nuevo video con Mabisho Sebat estamos de regreso, bueno no para continuar con la Liga Más Española, sino esta vez les traigo un partido pronóstico el partido que se va a realizar el día de mañana la final de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el el Chelsea yo le voy a ir al la verdad al pero que gane el mejor bueno, porque le voy al Manchester City porque soy seguidor en el estilo de juego del World Wario y es por ahí para este partido de la PES y sin más rodeos vayamos al partido pero antes les quiero aclarar que estoy jugando en modo de leyenda no es nada en modo amateur para que no estén comentando cosas negativas ni nada por decir ah si le he manado de manera fácil porque están y ya saben no mater en esa vaina de lo fácil lo que es la complicación del juego en la PES por eso les digo que estoy en modo leyenda así que pues reyes para no agobiarles más no aburrirles vamos directo al partido y a ver qué a ver qué pasa si la gano hay en ese pronóstico o no a ver todo puede pasar Chessy tiene un equipazo Max Chessy tiene un equipazo no aquí vamos a ver ahorita la previa y todo no es como la Liga Master que quito la previa y todo luego esto Kevin De Bruyne y como es de ese man ese arquero no lo he dicho está Fodding está Walker ah Walker es un lateral ese es como es Steven Werner ese no lo caché ese que no lo caché ah mira canté el que cantea el central y este Diego Silva no está ah no si está la verdad que si está pues Diego Silva se fue de muy mala manera a serie del PSG supuestamente por mayor de edad no pero Diego Silva es un jugadorazo y aquí está por supuesto el equipo aunque yo voy a jugar para la plantilla titular aunque está olvidoso que sea titular pero bueno así lo puso el sistema y no hice mayores cambios la fotito de la final del Champions a ver a ver quien gana Reyes vamos a ver a ese Ederson porque Rubén Díaz estamos 20 la línea trasera que tenemos espinicueta Rüdiga y Tego Silva en la otra línea del fondo Chelsea bueno Reyes va a empezar hasta lo que es un partido y pues yo tengo el saque empiezo que gana el mejor obviamente yo ya les dije que me voy a el maestro espécimen ay carajo ay carajo no me lo muevas muy aislado ahorita tocalo me volca no así es oye gota vamos toque corto veamos donde está muy bien muy bien pero no hay nadie uy que paso paso ah ya corner si está activado si vamos un corner un corner arriba al lado bueno hola su puta si gol 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 perdón no esperaba que llegara un gol tanto entren ah marés gol de marés hay un juego de brazo nada más cacho de donde no sé de donde es de un ser es masito pero creo que es de medio abierto ni de acoso ni de Europa o si será europeo qué buen cabezazo nada no puede ser para con un soy bueno vamos ganar eso si no se pone los pibes gana eso eso vamos corre carajo qué hizo ya dije eso uy se me adquiere bueno lo que tenemos vamos vamos a ver si este pronóstico se cumplió el día de mañana aunque yo sí claro yo he estado pendiente de la liga inglesa y he visto que el Chelsea le sacó las dos victorias de ahí inclusive la eliminó de la copa y pierde para la colmo en la final que buen gol a alta esa es para alta o sea está bien bien cobrado y esto es una copia yo creo que es una copia de lo que va a hacer de André en posición de Meister y aunque el Chelsea también tiene lo suyo pero el sitio lo va a dominar no lo va a pasar por encima en posesión ahora ahora si lo gana el partido no sé pero ahí está lo duro hola hijo de tu madre que se crece acróbate 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 uy uy no lo bombé en vez de rematar lo bombé no hace falta otra vez esa es la presión que va a meter mañana no lo va a dejar salir por nada al Chelsea ya ahorita viéndolo de otro ángulo no sé si se le va pero si se le va otra vez vamos gol ya salió bajo probándate seguro bien bien no tiene nada que hacer este equipo ojo que se ha muerto leyenda tampoco soy experto jugando ya tengo mis años jugando en pez pero no soy para hacer trucos ni una procedencia a mí me gusta la posición no he aprendido la verdad hacer trucos se puede decir que soy mali vamos mares no te guayas gran pase la manda por arriba no no que hace huevado bien que bien bien uff vamos que buen pase que buen pase gol no que hiciste mares no seas pendejo no cerro este vamos cerro este vamos 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 algo por cago muy bien uff no saben que hacer estos uy bien ahí me lo sacó gana quita bueno no 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 tengo defensa vamos un seguro ya la verdad no he generado tengo el balón pero está aburrido el partido no se ha generado peligro peligro solo esa oportunidad de ser mira este 30% fíjala que es la posición miren 3 tiros no 3 llegadas y 3 a puerta pero ok 3 a llegadas y 3 a puerta a que hora yo ni me acuerdo bueno pasamos al segundo tiempo vamos reyes hasta ahorita Manchester City está siendo campeón esperemos que no me remonte este bien tocalo tocalo bien bien me lo saco la intención era buena bueno 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 estamos bien no seas tan pendejo no ya lo cast bien bien vamos uy bien vamos métete pero métete pues uy qué lindo qué lindo pasa adelantado no me jodas pero el pase era magnífico vamos a ver es miedo gana 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 un juego que no sé si le conviene parece que en el roce sale perdiendo puta si va a salir Chelsea así mañana olvídate acércate 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 claro que no sirve el tenerla pero así el rival no me genera peligro pues o sea miren miren vamos uy ay córner bien córner a ver démoslo ahí nomás vamos de brin no uy no mira la que me sacó el arquero no hay nadie falta falta que puercos o sea por lo que vemos mañana va a estar peligrosísimo de balón para según el pronóstico voy a un tiro libre un derecho un derecho un derecho cambiamos veamos si también eso se cumple el día mañana cercano mares veamos a mares vamos mares tú puedes lejano será lejano mares vamos a ver vamos a ver muy bien ay no déjate de hueva así es así es sabes que coincido contigo tocalo bien tocalo 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 no pero que hiciste pendejo uy casi la complica pero no puede patear el arco vamos no no Sitch a no Sitch vamos uy que buen pase señor pase Saso te tocas vamos vamos uy que buen pase ay brénate brénate gol no ay puta vamos chelsea no que si vamos que si sigo así que buen que bien que bien uy que bien no pero que hiciste pendejo como le gana que buen centro ah adelante si adelante regresando el maldito maldito zorro que no juegas con la linea de la defensiva oye es el pendejo que se entra vamos vamos uy que bien uy que bien que bien vamos vamos ah hijo de puta gol 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 si gol que buen pase pasesazo a las espadas de la central golazos que bien este lindo negro maldito bien 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 hecho Ederson pero bien este es lo que real la contención fue buena ahí no se dejó aquí que lindo vamos señores que con esta City es campeón de Champions se acabó en el último minuto campeón de Champions señores City es campeón de Champions en el pronóstico que se le dice el día de ver bien bien tiene un plantillo en el City nada muchos dirán dinero dinero pero que equipo no invierte a ver ahí está el Bayern Barcelona Real Madrid todos invierten hay cosas que vieron en el City hay jeques hay golas los dos fueron golas espectaculares 7 tiros los 7 fueron puertas mira Chelsea ni un tiro puertas aunque eso no creo que se cumplirá si creo que Chelsea salga realizar algo de ataque pero mira esa posición en una final así así sale mañana Chelsea creo que le va a pasar malísimo ni siquiera debí con o sea en esta simulación con hambre de o será porque no se lo permití con la posesión pero bueno y bueno muchachos eso es todo según el pronóstico del día de hoy mañana gana el Manchester City 2-0 bien por Manchester City bien por Pedro Guardiola siempre seré un seguidor de su estilo de juego y ya pues Reyes hasta aquí lo dejamos el día del video nos vemos en el siguiente video Reyes pilas Capiones no se ha de la no se ha de